presentar ante este alto pleno deliberativo, tiene como objetivo principal la generación de infracciones administrativas para toda la persona que realiza las conductas constitutivas de acoso sexual en espacios públicos, en contra de cualquier persona. El acoso sexual en espacios públicos son una serie de conductas que hacen referencia al acto de discriminación y violencia en contra de una persona, generalmente mujer. Es un espacio que no se encuentre considerado como propiedad de ningún ente privado, en el cual tiene acceso todas las personas que fueran parte de la sociedad. Es importante resaltar que muchas personas, pero de manera particular, las mujeres, son víctimas de conductas que constituyen acoso sexual en espacios públicos, como pudieran ser los silbidos, comentarios de tipo sexual sobre su apariencia física, seguimiento, acecho, gestos obscenos, insultos e intimidación. Cada vez que transitan por las calles, boulevard, parques, mercados y demás centros de convivencia social. No hay que perder de vista compañeras diputadas y diputados. Según informes de la Organización de Naciones Unidas, desde su división para el adelanto de las mujeres en el 2019, reportan lo siguiente. Las adhesiones contra las mujeres ocurridas en la calle en los últimos 12 meses son principalmente de tipo sexual, un 66.8%. Casi una de cada tres mujeres, 27.4%, ha sido objeto de piropos o frases de carácter sexual a lo largo de su vida. Y 12.6% ha sufrido tocamiento o ha sido manoseada sin su consentimiento. 0.06% ha sido violada. 8.9% ha sido obligada a ver escenas o actos sexuales, tales como actos de exhibicionistas. 8 de cada 10 mujeres indicaron que la persona responsable de estas adhesiones había sido un desconocido. La calle y el transporte público son lugares en donde las mujeres son violentadas. 66.8% de las mujeres indicaron haber sufrido violencia sexual en la calle y en el parque. Entre 1.4% y 14.8% refirieron a alguna modalidad de transporte público como lugar donde vivieron violencia. A 9 de cada 10 mujeres, alguna vez les han hecho sentir miedo de ser atacadas o abusadas sexualmente. Solo 6.5% de las mujeres que han experimentado alguna situación de violencia física y o sexual en el ámbito comunitario solicitaron apoyo o levantaron alguna queja o denuncia. 93.4% de las mujeres no denunciaron ni solicitaron ayuda. Es por lo tanto, compañeras y compañeros, que existe hoy en día una problemática social que afecte de manera particular a todas las mujeres, lo cual es el acoso sexual en espacios públicos. Y por lo tanto, la presente acción legislativa viene a robustecer el marco normativo de la Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo. A efecto que contemple de las conductas anteriormente señaladas como infracciones, sanciones administrativas para que las personas que realicen estas acciones que vulneran y trasreden la dignidad de las mujeres y su tranquilidad puedan ser susceptibles de una multa o a un arresto administrativo al cargo de la autoridad municipal. De igual manera, la presente iniciativa pretende reformar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incorporar el acoso sexual en los espacios públicos dentro del apartado de violencia en la comunidad para su necesaria visibilización y correspondiente asignación de competencias gubernamentales para su debida prevención, atención y sanción de esta conducta claramente antisocial y que vulnera la dignidad de todas las personas. El acoso sexual en espacios públicos es una problemática que hoy en día enfrentan muchas personas, particularmente las mujeres. En todo el territorio nacional, en consecuencia, el Estado debe realizar los esfuerzos necesarios para sancionar estas conductas antisociales y otorgarle una debida protección a todas las mujeres al interior del Estado de Quintana Roo. Por su atención, mil gracias.